Muy bienvenidos vecinos de San Joaquín a su canal comunal San Joaquín TV. Hoy en nuestro estudio nos acompaña el concejal Víctor Contreras, con quien conversaremos respecto de la Comisión de Educación y Cultura, junto con la Comisión de Régimen Interno del Honorable Consejo Municipal y obviamente hablaremos de la gestión de estos cuatro años que ya están prontos a terminar. Concejal, muy bienvenido a San Joaquín TV, nuestro estudio de televisión. Puedes un poco, para que conversemos respecto de lo que ha significado su gestión durante estos cuatro años que ya están prontos, en un par de meses más, a finalizar. Básicamente, conversar respecto de la gestión de Educación y Cultura, cuáles son los avances en que estamos trabajando actualmente y qué es lo que quedaría pendiente para el próximo periodo, quizás. Bueno, primero doy la gracia por darme este espacio para poder conversar este tema, del tema de la publicidad que yo estoy a cargo acá como concejal que me corresponde por ley y en realidad estoy terminando ya mi gestión, ya son cuatro años de gestión que para mí ha sido una linda experiencia porque es la segunda vez que he sido concejal y siempre he percibido estas comisiones. En realidad hemos tenido durante los años discusiones temas de la educación. Todos sabemos que la educación es un tema muy complicado por el tema de los recursos que se manejan, pero siempre mi posición ha sido que la educación tiene que pasar a manos del Estado. El Estado tiene que cubrir todo esto lo que es para poder que la educación sea justa para todos los extractos sociales. En este sentido concejal, bueno, el año pasado fue un año bastante movido en términos de educación y este año estamos dándonos cuenta que viene igual. ¿Cuál cree usted que son los necesarios en realidad para poder avanzar en esta materia, al menos como San Joaquín, como Comuna? Bueno, en realidad todos sabemos que la educación municipal se hace un esfuerzo para que se iguale a la educación subversional particular o particular. Tú sabes, por los mismos recursos, por los mismos profesores que tienen que estar participando, haciendo clases acá en la comuna y después tienen que tratar de hacerlo en colegios particulares para poder tener mejor ingreso, en realidad. Pero una linda experiencia aquí en la comuna de San Joaquín hemos tenido buenos avances. En realidad el colegio que tenemos en la Germán Rico ha sacado un buen porcentaje en el CINCE. Estamos hablando de la Escuela de Ciudad de Francia. Exactamente, y eso a nosotros... Que tiene además un importante reconocimiento a nivel del país. A nivel del país, y eso a nosotros lo ha dejado con la vara muy alto y eso significa que ese colegio ha estado, que la directora y los profesores han puesto las pilas en realidad. Concejal, ¿y en términos de cultura? Bueno, todos sabemos... En estos cuatro años. Bueno, como cultura estamos apoyando el teatro municipal y la gente lo sabe, la cantidad de participantes en todos los eventos que hemos tenido en el teatro municipal, se entregan, se dan películas educativas, participan las organizaciones sociales, organizan los colegios que tienen a los niños que se preparen en guitarra, en baile, y están participando en el teatro municipal. Se han hecho muchos eventos muy buenos. Que eso se ha demostrado que la cultura ha avanzado. También, buena calidad de artista, y eso ha demostrado que la cultura ha avanzado acá en la Comuna de San Joaquín y le hemos dado a las políticas de cultura, ha sido un gran logro, lo principal. Y también, o sea, que una comuna sin cultura pierde sus raíces, su realidad. Concejal, bueno, esto, lo que hemos conversado sobre los avances en estos cuatro años, ¿cierto? Sin duda, la educación, y es el anhelo de todos, que obviamente mejoren nuestro país y que sea educación de calidad y que todos tengan acceso, porque es un derecho en realidad. Claro. Pero, ¿qué es lo que siente usted que está pendiente y que se podría avanzar en lo inmediato en esta materia? Y también en cultura, en realidad. Bueno, en realidad la educación, entonces, siempre ha sido mi política que tiene que ir mejorando y que el Estado, si en realidad la educación no pasa al Estado, que el Estado se comprometa a ingresar más ingresos a la municipalidad para ir mejorando la educación, pues tener mejores profesores, mejores establecimientos estructurales para que los niños puedan desarrollarse bien. Y todos sabemos que la educación es importante para poder mejorar la condición económica de la familia, para ir mejorando la realidad de cada familia dentro de nuestra comuna. Para que puedan tener en un futuro próximo. Exactamente, que todos deseamos, yo como padre también deseo que mi hijo tenga una mejor educación, tenga mejor calidad de vida y en la comunidad igual, las familias, sobre todo las familias que tenemos nosotros. Víctor, y en materia de régimen interno, ¿qué es la otra comisión que presiona? Mira, en realidad, régimen interno. ¿Quieres preguntar a la gente? Porque en realidad se hablaba de régimen interno, ¿no? Muchos no saben eso. Claro, mira, en realidad régimen interno, bueno, a mí, cuando yo asumí como consejero, me tocó la Comisión de Educación y Cultura y no había ningún consejero que percibiera la de régimen interno. Entonces yo la retomé porque yo, en la gestión anterior, yo era presidente de la Comisión de Régimen Interno. ¿Y a qué se refiere con...? Bueno, en realidad te voy a explicar bien. Lo que pasa es que siempre cuando hay conflictos, mi obligación es llamar, mi deber es llamar a comisión, a comisión de régimen interno, a los consejales y a los directores, todo el tema de ferias libres. Cuando hay conflictos de movimiento de ferias o de traslado, conflictos con la comunidad o de repente los sindicatos de ferias libres tienen conflictos con su sistema de trabajo dentro de la feria, entonces nosotros lo que percibo yo es llamar a comisión y discutir los temas, pero va a ir mejorando. Ya para cerrar esta conversación, en un eventual próximo gobierno, ¿en qué le gustaría que se avanzara en lo concreto en estas materias? ¿Tú me dices gobierno comunal o gobierno central? Comunal. Bueno, gobierno comunal siempre la idea es que se vayan logrando proyectos para la comunidad y trabajar en conjunto con los vecinos, porque la única manera es que se note el avance y los vecinos queden contentos. Y estar siempre cercano a la comunidad, a los vecinos, y que se logren todos los valeros, y que en realidad hay varios proyectos para el 2013 y 2014, y en realidad todo. Trabajo participativo con la comunidad. También, que participe la comunidad y todo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, don Víctor. Gracias a ti. Bueno, amigos, y dejamos hasta acá la conversación con el concejal Víctor Contreras. Obviamente les recordamos a todos ustedes que estaremos conversando con todos los integrantes del Honorable Consejo Municipal de nuestra comuna. Como siempre, los invitamos a escribirnos a nuestro correo sanjoaquintv arroba sanjoaquin.cl e informarse, obviamente, de las actividades de nuestro municipio y de la comunidad a través de nuestros soportes y de las redes sociales. Muchas gracias, nos vemos pronto.